Hace tres semanas nosotros iniciamos una serie de estudios en la primera carta de Pablo a los Corintios Y los que estaban aquí recuerdan que yo hice la salvedad de que no era mi propósito Entrar en cada detalle de la carta yendo a través de cada pasaje exhaustivamente Sino más bien exponer a grandes rasgos los temas que Pablo trata en esta carta enviada a una iglesia Que se encontraba en Asia Menor, en Grecia perdón, la iglesia de Corinto Porque lo que Pablo dice allí no solamente era relevante y pertinente para esa iglesia en ese momento histórico Sino también para toda iglesia en cualquier época Nosotros vimos en aquella ocasión que Corinto era una ciudad griega de gran importancia en los días del Nuevo Testamento Y como Dios estableció allí una iglesia en el segundo viaje misionero de Pablo Durante el año y medio que Pablo se encontró en la ciudad ministrando la palabra Que añadieron grandes multitud a esta iglesia lamentablemente muchos de los miembros de la iglesia en Corinto Habían arrastrado consigo algunos de los aspectos más dominantes de su cultura Seguramente muchos de ustedes saben que los griegos se distinguían por su afición Por su tendencia a la filosofía y a la retórica es decir el arte de la elocuencia de hablar bien De argumentar bien y la persona solía alinearse en torno a los maestros de su preferencia Y lo mismo estaba sucediendo en la iglesia Algunos de los miembros de la iglesia en Corinto habían desarrollado una especie de lealtad Y de admiración por ciertos predicadores mientras menospreciaban a los otros De manera que la iglesia estaba internamente dividida Primera a los Corintios capítulo 1 versículos 10 al 12 Primera a los Corintios capítulo 1 versículos 10 al 12 Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer Porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de Chloe Que hay entre vosotros contienda quiero decir que cada uno de vosotros dice Yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo Pablo conocía muy bien lo que el cáncer de este espíritu sectario y divisivo Puede hacer en una congregación y es por eso que le dedica casi un quinto de la carta A tratar con este asunto desde el capítulo 1 versículo 10 hasta el capítulo 3 versículo 23 El tema de la carta es la división en la iglesia y ese es el pasaje que nosotros Vamos a comenzar a estudiar en la mañana de hoy Ahora bien cuando se habla del tema de la división en las iglesias Suele ocurrir algo curioso y es que todo el mundo O sea todos los creyentes todos los cristianos estamos de acuerdo en que las divisiones Entre nosotros es un asunto bien serio pero al mismo tiempo pocos se sienten responsables del problema Todos estamos de acuerdo esto es un problema serio pero pocos nos sentimos responsables del problema Por eso yo le oraba al Señor y le sigo orando al Señor Que el Espíritu Santo aplique su palabra donde tenga que aplicarla Déjenme poner esto de otra manera Es casi imposible que un creyente verdadero salvado por la sangre de Cristo Procure intencionalmente dividir su iglesia eso es muy improbable Ahora mis hermanos lo cierto es que cualquiera de nosotros Óigame bien y digo cualquiera de nosotros incluyéndome no como una forma de hablar Me estoy incluyendo cualquiera de nosotros puede ser un instrumento del diablo para dividir la iglesia Cualquiera de nosotros puede ser un instrumento de división en un momento dado Y lo terrible es que cuando eso ocurre no solo no nos vemos a nosotros mismos como instrumentos del maligno Para hacer daño en el pueblo de Dios sino que hasta podemos llegar a pensar que en realidad estamos haciendo un bien Nosotros estamos señalando lo que nadie parece estar viendo Y hasta que no me hagan caso voy a hacer una campaña en la iglesia A mi me van a huir por el bien y la santidad de la iglesia Increíble De ahí mis hermanos la enorme importancia de este pasaje La enorme importancia de este pasaje hay aquí por lo menos siete enseñanzas fundamentales Con respecto a la importancia de la unidad en la iglesia Aunque por causa del tiempo en esta mañana solamente vamos a ver tres El resto la veremos en nuestro próximo estudio La primera enseñanza que nosotros vemos en este pasaje Es que la verdadera unidad dentro de la iglesia solo es posible Cuando Jesucristo es el centro de nuestra vida y de nuestro ministerio La verdadera unidad solo es posible cuando Cristo nuestro Señor es el centro Es el corazón es la esencia es el foco de nuestra vida y de nuestro ministerio Ya vimos en los versículos 10 al 12 como estos hermanos tenían divisiones diciendo Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo Y dice Pablo en el versículo 13 acaso está dividido Cristo Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros de que a ninguno de vosotros he bautizado Sino a Crispo y a Gallo para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre Imagínense ustedes Pablo era toda una figura en la iglesia primitiva Y algunos podían decir bueno yo no sé tú pero a mí me bautizó Pablo Y dice yo le doy gracias a Dios de que yo no fui a Corinto a bautizar Versículo 16 también bauticé a la familia de Estefanas de los demás No sé si he bautizado a algún otro pues no me envió Cristo a bautizar Sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo Ya Pablo había dicho en el versículo 9 que estudiamos la vez anterior Que el cristiano es una persona que ha sido llamada a tener comunión con Jesucristo Dice en el versículo 9 fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su hijo Jesucristo Y ahí mis hermanos la manera más simple la manera más sencilla de definir lo que es un cristiano Es un hombre es una mujer que por medio de la fe y el arrepentimiento ha colocado a Cristo en el centro de su vida Ha puesto toda su confianza únicamente en Cristo no sólo para la salvación de su alma Sino también para su preservación y para su santificación Y cuando en una comunidad de cristianos todos estamos luchando en dependencia del Espíritu de Dios Para que para que Cristo continúe siendo el centro de nuestra vida El centro de nuestro ministerio el centro de nuestra predicación El centro de nuestra alabanza eso produce unidad y armonía entre sus miembros A.W. Tozer en su libro La búsqueda de Dios lo ilustra de esta manera Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí 100 pianos No sé cuántos recuerdan hace unos años atrás en una de las olimpiadas En la presentación no recuerdo dónde fue pero habían como 100 pianos tocando al mismo tiempo Imagínense que nosotros queremos afinar 100 pianos Bueno hay dos maneras de hacerlo una de ellas es afinar un piano y luego el otro con este 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 Y así con los 100 pero esa no es la manera más efectiva de afinar 100 pianos La manera más efectiva es tocar un tomar un piano que esté bien sintonizado Un piano que esté bien afinado y afinar los 100 con ese mismo piano de referencia La verdad que sí esa sería la manera más sabia la manera más lógica de afinar 100 pianos Bueno ahora dice A.W. Tozer del mismo modo 100 personas que están todas adorando a Dios Con la mirada fija en Cristo están perfectamente unidas unas con otras Porque todos estamos afinados con el mismo piano Mucho más dice Tozer que otras 100 que al parecer adoran unidas Pero cada uno con sus pensamientos puestos en cualquier otra parte Y eso era precisamente lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto Muchos habían desplazado a Cristo del centro de sus vidas Y estaban colocando allí a los líderes humanos de su preferencia Aunque es obvio que estos líderes no estaban alentando ni estaban promoviendo Ese tipo de lealtad hacia ellos Algunos miembros de la congregación proclamaban ser seguidores de Pablo El que fundó la iglesia y su primer pastor Otros decían ser seguidores de Apolos El mismo hombre a quien Pablo movió a ir a Corinto luego de su partida Para que se hiciera cargo de la iglesia Y el cual se distinguía por ser muy buen predicador Era un hombre con mucha elocuencia Podía plantear muy bien la palabra Luego estaba la facción de Pedro o de Cefas Formada probablemente por los creyentes que venían de un trasfondo hebreo Y finalmente los que se decían ser seguidores de Cristo Bueno pues yo ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas Yo soy de Cristo Y por favor que nadie suponga que ese es el grupo más espiritual Porque Pablo los coloca en el mismo nivel de los demás Ustedes han escuchado personas que para justificar el hecho de que no son miembros de ninguna iglesia Ellos son agentes libres Ellos dicen yo no sigo hombre ¿Han oído eso? Yo solo sigo a Jesús ¿Verdad que han oído eso? Y más en una época tan individualista como esta en la que nosotros vivimos Bueno tal parece que este último grupo en Corinto tenía un título similar Ellos negaban un lema similar Ellos negaban la necesidad que todos tenemos de líderes, de pastores, de maestros humanos A pesar de que es el mismo Cristo quien provee a su iglesia tales líderes Porque la iglesia los necesita Efesios capítulo 4 versículo 11 Y el mismo hablando de Cristo El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores y maestros para que ellos edifiquen a los santos para la obra del ministerio Los pastores son esenciales en la obra del ministerio Así que como bien señala John MacArthur Este último grupo los de Cristo Tenían el nombre correcto pero no la actitud correcta Y estaba contribuyendo al problema de división en Corinto Lo mismo que los demás Es por eso que Pablo les pregunta en el versículo 13 Si acaso Cristo está dividido Como puede haber en la iglesia una facción Un partido que se autoproclame ser seguidora de Cristo Como si los demás creyentes fuéramos seguidores de otra cosa Como si los demás creyentes no le perteneciéramos al Señor Mis hermanos todos los cristianos tenemos el mismo Salvador Porque fue Cristo el que murió por nosotros No ningún predicador no ningún pastor Por más fiel que ese pastor o predicador pueda ser Y en qué nombre hemos sido bautizados todos En el nombre de Cristo para que quede bien claro Que nos hemos colocado bajo la autoridad del Señor Nos bautizamos en su nombre Mis hermanos a final de cuentas Aún los mismos predicadores le pertenecemos a Cristo Como dice Pablo al final del capítulo 3 versículo 21 Así que ninguno se gloríe en los hombres Porque todo es vuestro Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte Sea lo presente, sea lo porvenir Todo es vuestro y vosotros de Cristo Y Cristo de Dios Mis hermanos nosotros podemos y debemos beneficiarnos De todos aquellos a quienes Cristo ha llamado Y capacitado para enseñar su palabra en la iglesia Pero la esencia de nuestro ministerio como pastores Y como predicadores es llevarlos a ustedes a mirar a Cristo No a nosotros, es a mirar a Cristo Y yo creo que si esta advertencia era importante Para los cristianos del primer siglo Para nosotros en el siglo XXI Es todavía más crucial Esta es una época en la que nosotros podemos entrar en contacto Con muchos ministerios, con muchos predicadores Alrededor del mundo entero Por medio de la internet Por medio de otros vehículos masivos de comunicación Y es indudable hermanos que algunos siervos del Señor De buena doctrina, de buena doctrina Poseen dones extraordinarios de enseñanza Y de predicación Y nosotros todos podemos beneficiarnos De esos dones que Dios ha dado Pero hay un peligro envuelto en eso Hay un peligro Escuchen lo que dice un comentarista al respecto Algunas veces esta mentalidad fragmentaria De la que Pablo está hablando en el pasaje Se manifiesta en aquellos cristianos Que siguen a ciertos predicadores Que presiden sobre un vasto imperio religioso Mientras descuidan el ministerio del pastor fiel Que tienen en su propia iglesia Otras veces dice este autor Se manifiesta al revés En aquellos cristianos que se glorían de su pastor Y miran con desprecio a otros pastores fieles De la misma comunidad ¿Ven el problema? Me encanta oír a Piper Me encanta oír a MacArthur Me encanta oír a CJ Magene Me encanta oír a fulano Bien, que bueno hermano Edifícate Pero no olvides que Estos dominicanitos son los pastores Que Dios te dio Esa es la realidad No solo de esta iglesia Es la realidad en un montón de iglesias Y por favor tampoco callan en el pecado contrario Hermano yo le doy muchas gracias al Señor Por la manera como él ha estado obrando A través de muchos pastores De una mentalidad similar Con lo que tenemos comunión Porque nosotros no estamos en competencia Damos muchas gracias al Señor Por la comunión que tenemos Con un hombre como Otto Sánchez Con Tomás Martínez Con Héctor Santana Con Miguel Núñez Con Ángel Castillo Con Francisco Guzmán Y seguro se me está quedando otros nombres Ernesto Santiago Gracias al Señor Porque podemos sentarnos tranquilamente En una mesa Aunque sabemos mutuamente Que tenemos ciertas diferencias Pero somos uno en Cristo Y saben que mis hermanos Eso le da gloria a Dios Y eso promueve más eficientemente El evangelio que nosotros predicamos Queridos hermanos El mismo Cristo Que nos colocó en una iglesia local Para que nos beneficiáramos De los pastores Que él ha puesto sobre nosotros Es el mismo Cristo Que ha puesto pastores En otros lugares Para beneficios de otras iglesias Y en algunos casos Algunos de esos pastores Dios les ha dado un ministerio De muy amplio alcance Y damos gloria a Dios por eso Benefíciate de esos dones Pero siempre recuerda Que esos hombres Solo serán útiles en tu vida En la misma medida En que te lleven a amar más a Cristo En la misma medida En que te lleven a admirar más a Cristo No a ellos A Cristo Y el mismo Pablo Es un ejemplo de eso Yo no tengo tiempo Para leer todo lo que estudiamos La vez anterior Pero lean otra vez Cuando lleguen a sus casas El capítulo 1 De 1 a los Corintios Versículo 1 al 9 Y ustedes van a ver Cuántas veces Pablo repite En ese pasaje Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo Porque Él es El centro De nuestra vida Y ministerio Si todos nosotros Estamos luchando En dependencia del Señor Para mantener a Cristo ahí Vamos a tener una iglesia unida Lo segundo que Pablo Nos enseña en este pasaje Es que la verdadera unidad cristiana Se produce cuando mantenemos Intacto el Evangelio de la Cruz La verdadera unidad cristiana Se mantiene en una iglesia Se produce en una iglesia Cuando mantenemos intacto El Evangelio de la Cruz Vean otra vez el versículo 17 Pues no me envió Cristo a bautizar Sino a predicar el Evangelio No con sabiduría de palabras Para que no se haga vana La Cruz de Cristo Porque la palabra de la Cruz Es locura a los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es a nosotros Es poder de Dios Pues está escrito Destruiré la sabiduría De los sabios Desecharé el entendimiento De los entendidos Donde está el sabio Donde está el escriba Donde está el disputador De este siglo No ha enloquecido Dios La sabiduría del mundo Pues ya que en la sabiduría De Dios El mundo no conoció a Dios Mediante la sabiduría Agradó a Dios Salvar a los creyentes Por la locura De la predicación En los días del apóstol Pablo Los hombres se distinguían Entre sí en base A diversas Diferentes categorías Humanas Judíos y griegos Romanos y bárbaros Libres y esclavos Ricos y pobres Nobles y plebeyos Pero ahora Pablo nos dice Que la verdadera línea divisoria Que separa a los hombres Es la palabra de la cruz El evangelio Para aquellos que se pierden Ese mensaje es una tontería Ese mensaje es una locura ¿Cómo es posible Que la salvación De la raza humana Dependa de un judío Que fue crucificado En una cruz Eso no tiene sentido Eso debe ser algo absurdo Pero eso que para los incrédulos No tiene ni pies ni cabeza Para aquellos que se salvan Dice Pablo Para nosotros Eso es poder de Dios Es por eso que Pablo No cayó en la trampa Que han caído muchas iglesias En el día de hoy De sustituir el mensaje Del evangelio Por un discurso ingenioso O por un programa más atractivo Porque él sabía que los corintos No necesitaban más filosofía Él sabía que los corintos No necesitaban más entretenimiento Ellos necesitaban Que se les anunciara Con toda sencillez y claridad La obra de salvación Que Dios llevó a cabo A través de la encarnación Muerte, resurrección Y ascensión De nuestro Señor Jesucristo Cuando Pablo fue a Corinto Él quiso dejar bien claro Que su mensaje No consistía En otro sistema Filosófico Superior a los demás No Era el anuncio De un plan de redención Un plan de redención Diseñado por Dios Ejecutado por Dios Cuyo centro es La muerte de Cristo En la cruz del Calvario Versículo 22 Porque los judíos Piden señales Los griegos Buscan sabiduría Pero nosotros Predicamos a Cristo Crucificado Para los judíos Ciertamente tropezadero Para los gentiles Locura Más para los llamados Así judíos Como griegos Cristo Poder de Dios Y sabiduría de Dios Porque lo insensato De Dios Es más sabio Que los hombres Y lo débil De Dios Es más fuerte Que los hombres Se dan cuenta hermanos De lo que Pablo Está haciendo aquí Por más inteligente Que un hombre sea De ninguna manera Podría descubrir Por sí solo El plan de redención De salvación Diseñado por Dios Pablo dice En el versículo 21 Que el mundo No conoció a Dios Mediante la sabiduría Pueden ser geniales Para muchas otras cosas Y el hombre Definitivamente Es un ser genial Pero en lo que respecta A la salvación De sus almas El hombre Necesita Que Dios Le dé Entendimiento Y Dios Ha decidido Hacer eso A través De una metodología Que la sabiduría Humana Nunca hubiese Podido prever La locura De la predicación La locura De la predicación En otras palabras A través de la proclamación De eso que Cristo Llevó a cabo En la cruz del Calvario Muriendo por pecadores Aunque al hombre Le parezca Una locura Lo que estoy diciendo Y amigo Que estás aquí En esta mañana Déjame decirte esto Con toda claridad Nadie será salvo A menos que crea En Cristo Nadie Y nadie puede Creer en Cristo A menos que se exponga Al mensaje del Evangelio Sustituir la proclamación De ese mensaje Por un programa Más atractivo Por un mensaje Más ingenioso Es echar A un lado El poderoso Instrumento Que Dios Ha prometido Usar Para salvar A los pecadores Ahora bien Que tiene Todo eso que ver Con la unidad De la iglesia Recuerden hermanos Ese es el tema Que Pablo está tratando Aquí No lo olviden Desde el capítulo 1 Versículo 10 Hasta el capítulo 3 Versículo 23 El tema es La unidad de la iglesia Y nosotros debemos Interpretar Esos pasajes A la luz De ese tema Central Que tiene esto Que ver Con la unidad De la iglesia Tiene mucho Que ver Los ciudadanos De Corinto Se dividían Entre sí Dependiendo De la escuela De pensamiento Con la que se alineara Cada uno Pero esa división No tiene lugar En la iglesia Porque todos Estamos alineados Con la sabiduría De Dios Revelada En el evangelio Si somos Verdaderamente Cristianos Mis hermanos La cruz De Cristo Es el único Punto Válido De referencia Para trazar Una línea De separación Entre los hombres Solo la cruz De Cristo En un lado Están aquellos Que creen Que el mensaje Del evangelio Es una tontería En el otro lado Están todos Aquellos Que lo han Abrazado De todo corazón Por medio De la fe Ese es El elemento Que produce Una verdadera unidad En la iglesia De Cristo Cuando estamos Todos conscientes De que ese hermano Ese creyente Que está sentado A tu lado Con el cual Nosotros adoramos Cada domingo Ha sido llamado Eficazmente A salvación Por el mismo Dios Que nos llamó A nosotros Fuimos lavados Por la misma Sangre Fuimos comprados Por el mismo Precio Independientemente De las diferencias Humanas Que pueda haber Entre nosotros O la diferencia En criterios En cosas Secundarias Mis hermanos Nosotros disfrutamos De una misma Salvación Llevada a cabo Por el mismo Salvador De manera Que nuestra unidad Exalte El evangelio Nuestra unidad Exalta El evangelio Nuestras Divisiones Oscurecen El evangelio Porque cuando Nos dividimos Por cosas Secundarias Estamos diciendo Que el evangelio No es tan importante De que lado Estás tu hermano Amigo Que estás aquí Del lado De aquellos Que creen Que el evangelio Es una tontería O estás Del lado De aquellos Que han abrazado El evangelio De todo corazón Pero en tercer lugar Pablo también Nos enseña En este pasaje Que la verdadera Unidad Cristiana Solo es posible Cuando todos Estamos cultivando Un corazón Humilde La verdadera Unidad Cristiana Solo es posible Cuando todos Estamos cultivando Un corazón Humilde Vean conmigo Los versículos 26 Hasta el 31 Del capítulo 1 Pues mirad Hermanos Vuestra vocación Que no sois Muchos sabios Según la carne Ni muchos Poderosos Ni muchos Nobles Sino que Lo necio Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Y lo débil Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A lo fuerte Y lo vil Del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Según el mundo Para deshacer Lo que es A fin de que Nadie Se jacte En su presencia Mas por él Estáis vosotros En Cristo Jesús El cual nos ha sido Hecho por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y redención Para que como está escrito El que se gloría Gloríese En el Señor Una de las estrategias Publicitarias Que se usan En el mundo Para promover Ciertos productos Es buscar A gente famosa Que los use En otras palabras Si la gente Sobre todo Las mujeres Se enteran De que la Tristal Se lava la cabeza Con tal champú Eso va a mover A las mujeres A usar El mismo champú Como si el champú Te va a cambiar La cara Y te va a hacer Parecer esa actriz Ya eso es otra cosa Pero esa es la idea Si 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 un artista Compra en una tienda Esa tienda Debe ser buena Y yo quiero Comprar mi ropa Ahí Lo lamentable Mis hermanos Es que algunos Cristianos Pretenden usar Esa misma estrategia Para atraer A la gente Al evangelio Valerse De gente Famosa En la política En el deporte En el mundo Del entretenimiento Para atraer Personas Recientemente Recibí una carta Que me chocó Porque Era la carta De una artista Que en los años 70 Fue muy famosa Aún aquí en República Dominicana Voy a reservarme Su nombre Pero ella me escribió Una carta Nos hemos escrito Dos o tres veces Porque Ella me decía Que Cuando ella se convirtió Al Señor En el año 2007 En medio de una crisis En su vida De inmediato Las iglesias Quisieron adueñarse De su testimonio Y la llevaban aquí Y la llevaban allí Miren Fulana de tal Que se convirtió Eso le da lustre Al evangelio Y ella me decía Me dio gozo La carta Porque ella me decía En mi interior Yo decía Aquí hay algo Que está mal Y yo le oraba Al Señor Señor Por favor guíame Aquí hay algo Que está mal Hasta que ella Comenzó A exponerse A otras cosas Y dijo Esto es lo que está mal Esas iglesias No están predicando El evangelio Mis hermanos Esa no es La metodología De Dios Esa no es La metodología De Dios Escuchen lo que dice Donald Carson Cómo es que siempre Alardeamos De los atletas De las personalidades De los medios De comunicación Y los cantantes Pop Que son cristianos ¿Por qué deberíamos Pensar Que sus opiniones O experiencias De la gracia Tienen más Significado Que las de cualquier Otro creyente Cuando hablamos A la gente De fuera De las personas Que hay En nuestra iglesia Oigan eso Pensamos inmediatamente En los rechazados En los humildes Que se han vuelto Cristianos O nos gusta Impresionarles Con la importancia De algunos hombres Y mujeres Convertidos Al cristianismo El movimiento Evangélico Occidental Moderno Está profundamente Afectado Por el virus Del triunfalismo Y la enfermedad Resultante Destruye La humildad Minimiza La gracia Y les rinde Demasiado Tributo Al dinero A la influencia Y a la sabiduría De nuestros días Termina la cita Miren mis hermanos Pablo dice En este texto Que acabamos De leer Que es Dios El que escoge Y es Dios El que llama Lo vieron aquí Mirad hermanos Vuestra vocación Vuestro llamamiento Versículo 27 Sino que lo necio Del mundo Escogió Dios Es Dios Que escoge Es Dios El que llama Y él Decidió Buscar Dentro del Mundo A las personas Que tenían Menos razones Para gloriarse En sus propias Capacidades Humanas O para gloriarse En su pedigrí Y por qué Dios lo hace De ese modo Para que nadie Se jacte En su presencia En otras palabras Sigue diciendo Carson Dios se deleita En desinflar Todas las pretensiones De este mundo rebelde Mientras los hombres Y mujeres Orgullosos Alardean De sus propios Intelectos Dios elige A los sencillos Mientras las personas Ricas Se evalúan Unas a otras En base A sus respectivas Posesiones Dios elige A los pobres Mientras los líderes Egoístas Buscan el poder Dios escoge A los del montón Santiago 2 5 No ha escogido Dios A los pobres Del mundo Para ser Los ricos En fe Ahora noten Que Pablo Que Pablo No dice aquí Que ninguna Persona rica O ninguna Persona Influyente O ninguno Que tenga Títulos Académicos Puede llegar A convertirse Eso no es lo que Pablo está diciendo Lo que Pablo dice En el versículo 26 Es que no son muchos En comparación Con el resto En los tiempos De George Whitefield Había una condesa La condesa De Hockington Que se había Convertido Al señor Y ella Solía decir Que ella Fue salva Gracias A una M Dice Yo soy Salva Gracias A una M Y a que Se refería Bueno Aquí en inglés La palabra Ninguno Es Any A N Y La palabra Muchos Es Many M A N Y Y Pablo No dice aquí Que ninguno De nobleza Se va a convertir Dice que no son muchos Dice bueno Yo soy salva Por una M Porque yo estoy Dentro de eso Que no son muchos Yo estoy Dentro de esos pocos Ahora la experiencia Nos enseña Que no son muchos Y aún Aquellos Que vienen A Cristo Desde una posición Aventajada Según el mundo Tienen que Venir delante De Dios Reconociendo Que no tienen Ninguna Ventaja Espiritual Por encima De los demás Pecadores Un pecador Rico O con mucha Preparación Académica Necesita Tanta Misericordia Para salvarse Como un pecador Pobre Y un pecador Analfabeto La misma Misericordia Ahora hermanos Volvamos A nuestro tema Si esto Es así No hay Una cosa Más absurda Que los cristianos Se dividan En torno Al prestigio En torno A la personalidad De ciertos Predicadores Es porque Todos somos Miserables Salvados Por gracia Aparte de que No es la oratoria Ni es la personalidad De ningún Predicador Lo que va a salvar A ningún Pecador Es el evangelio Por el poder Del Espíritu Santo Eso es lo que Salva El evangelio Es Poder De Dios Para salvación Dios Decidió salvar A los creyentes Por la locura De la Predicación De manera Mis hermanos Que Dios Diseño Cuidadosamente La salvación Para que Solo Él Se lleve Toda La gloria Versículo 30 Otra vez Más por él Estáis vosotros En Cristo Jesús El cual Nos ha sido Hecho por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y redención Para que Como está escrito El que se gloría Gloríese En el Señor Hermano Poca cosa Pueden ser Más conducentes A la unidad De la iglesia Que el hecho De que Todos nosotros Estemos Unidos En el mismo Propósito De buscar La gloria De Dios Y no Nuestra propia Gloria Mire mis hermanos Si Dios sabe Que digo esto Con peso Y no sin cierta Tristeza En el corazón En toda División Que ocurre En las iglesias El orgullo Y el chisme Juegan Un papel Protagónico En un grado O en otro Y si ustedes Se ponen A chequearse Se van a dar Cuenta Que el orgullo Y el chisme Son hermanos Gemelos De alguna Manera En alguna Medida El orgullo Se interpone Para que no Podamos lidiar Con nuestras Diferencias En una forma Madura Y piadosa Voy a poner Un ejemplo Y no Y no Porque He oído Nada Gracias Al Señor Con respecto A esto No he oído Nada Pero voy A dar El ejemplo Este miércoles En el culto De oración Avisamos Que los pastores Después de haber Estado dilucidando La enorme carga De cosas Que va a haber Aquí este fin De semana No solamente Aquellos que van A participar De la conferencia Por su causa Hay hermanos De nuestra iglesia Que están Ayudando En ese sentido El coro Va a cantar Nosotros Consideramos Después de discutir El asunto Que lo mejor Era suspender El culto De la tarde Y yo decía El miércoles Antes de dar Este aviso Decía Miren hermanos Recuerden Aquella escena De una niña En la escuela Dominical Que la maestra Preguntó A los niños Hay algo Que Dios No puede hacer Y una niña Respondió Si Con placer A todo el mundo Dios no puede Con placer A todo el mundo Y nosotros tampoco Bien nosotros Sabemos de antemano Que esa decisión Iba a ser recibida Con alegría Por algunos Y no iba a ser recibida Con tanta alegría Por otros Que preferían Su culto En la tarde Y saben que hermanos Nosotros Podemos diferir En cuanto a esa Decisión De los pastores Pero Comenzar Una campaña Dentro de la iglesia Para hacer Sentir Mi opinión De que eso Es una Carnalidad Es una Forma Soberbia Orgullosa Y carnal De defender El punto Y altamente Divisiva En medio Del pueblo De Dios Es en ese Tipo de cosas Y esa es la Parte que digo Con tristeza Es en ese Tipo de cosas Que muchos Creyentes Pueden ser Usados Por el Diablo Para crear División En la iglesia Sin darse Cuenta De eso Miren hermanos Vuelvo y repito El chisme Y el orgullo Son hermanos Gemelos Si ustedes ven Otra vez El versículo 12 Hay una palabra Que se repite Una y otra Vez Yo Yo soy De Pablo Yo soy De Aponos Yo soy De Cefas Y yo De Cristo Y ya yo Me imagino A estos grupos Creando problemas En la iglesia Cada cual Entendiendo Que su opinión Era la opinión Y claro Yo no me contento Solamente Con pensar Que mi opinión Es la opinión Espiritual Sino que yo Quiero darme A la tarea De hablar Con todo El que yo Pueda Todo el que Me preste Un oído Yo le voy A hablar No importa Que sea Hablar De los Patores No importa Que sea Hablar De los Líderes No importa Que sea Hablar De los Maestros De Escuela Dominical No importa Que sea Hablar Del Colegio Cristiano Logos Todo el que Me preste Un oído Yo le voy A hablar Porque yo Quiero hacerle Saber Mi Opinión Y tan Chismoso Es el que Habla Como el Que Oye Tan Chismoso Es el que Habla Como el Que Oye Y tan Diabólico Es un Pecado Como el Otro Si alguien Viene A ti Trayendo Un Informe Negativo Con Respecto A otra Persona Que no Está Ahí Presente Eso Mi Amado Hermano Se Llama Chisme Eso Se Llama Murmuración Y la Biblia Dice Que eso Viene Solamente Del Infierno Eso Es del Diablo No Importa Quien Lo Este Diciendo Eso Es Diabólico Eso Es Dejarse Usar Por El Diablo Y Mi Oración En Esta Mañana Mi Amado Hermano Mi Amada Hermana Es Que Si Tú Has Participado De Ese Pecado Hablando O Escuchando No Te Quedes Sin Hacer Nada Por El Amor De Cristo Por Su Gloria Por La Iglesia Mi Amado Hermano Mi Amada Hermana Arrepiéntete De Tu Pecado Arrepiéntete De Tu Pecado Tú Has Sido Un Instrumento De Satanás Para Crear Problemas En La Iglesia Eso Es Serio Bien Serio Y Nosotros Tenemos Que Ser Sensibles A La Voz Del Espíritu Santo Debemos Ser Sensibles A La Voz Del Espíritu Santo Miren Hermanos Yo no creo Que Pablo Se sintiera Amenazado Por Apolos Pablo No se sentía Amenazado Dice En el Capítulo 3 Versículo 4 Porque Diciendo El Uno Yo Ciertamente Soy De Pablo Y El Otro Yo Soy De Apolos No Sois Carnales Y Dice Que Pues Es Pablo Y Que Es Apolos Somos Servidores Por Medio De Los Cuales Habéis Creído Y Eso Según Lo Que A Cada Uno Concedió El Señor Yo Plante Apolos Regó Pero El Crecimiento Lo Ha Dado Dios Ven Hermanos Pablo No Se Sentía Amenazado Porque Pablo Estaba Atacando Este Problema Porque Pablo Sabía Que Los Que Eran De Apolos O Los Que Eran De Cefas O Los Super Espirituales Que Eran De Cristo Seguramente Ya No Estaban Prestando Atención A La Palabra De Pablo Eso Estaba Minando El Ministerio De Pablo Mi Amado Hermano Cuando Tú Te Das A La Tarea De Chismear En Contra De Tus Líderes Entiende Que El Diablo Te Está Usando Para Crear Una Coraza En El Oído En El Corazón De Ese Hermano Cuando Escucha A Ese Pastor Predicando Aquí Ya Va A Tener Un Prejuicio Porque Tú Contribuiste A Eso Eso Es Serio Eso Es Diabólico Y Debemos Arrepentirnos De Ese Pecado O Cómo Me Gustaría Que Al Final De Este Sermón Nosotros Podamos Escuchar Testimonios De Personas Que Vengan Y Digan Yo He Pecado Yo He Pecado Yo He 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 Lo Malo Delante Del Señor Mi Hermano Si Hay Un Grupo De Personas En El Mundo A Quienes Les Resulta Totalmente Absurdo Actuar Con Orgullo Actuar Con Soberbia Es A Los Cristianos Saben Por qué Porque El Hecho De Decir Que Somos Cristianos Es Un Abuso Público De Nuestra Pecaminosidad Y De Nuestra Bajeza Nosotros No Tenemos Nada Que Defender Lo Único Que Tenemos Que Defender Es El Honor De Nuestro Salvador Y Qué Triste Cuando Hay Un Grupo De Hombres Y Mujeres Trabajando Abrazo Partido Para Que La Iglesia Avance Y Hay Un Grupo De Personas Detrás Bombardeando Y Criticando A Los Que Están Trabajando Qué Triste O Que Dios Nos Libre De Ese Espíritu En Nuestro Próximo Estudio Nosotros Vamos A Continuar Expandiendo Estas Otras Enseñanzas De Pablo Acerca De La Unidad En La Iglesia Pero Antes Yo Quisiera Llamar Vuestra Atención A Las Palabras De Cristo En La Oración Intercesora Vayan Conmigo A Juan 17 Hermanos Ustedes Me Han Oído Decir Esto Muchas Veces La Culpa No Motiva A Mi Propósito Aquí No Es Crear Un Complejo De Culpa Mi Propósito Es Que La Culpa Nos Lleve Al De Todo Pecado El Señor Está A Punto De Ser Arrestado A Unas Horas De Su Muerte En La Cruz Cuando Pronuncia Esta Oración Por Sus Disciplos Y Es Evidente La Preocupación Del Señor Por La Unidad De Su Pueblo Versículo 11 Y Ya No Estoy En El Mundo Más Estos Están En El Mundo Y Yo Voy A Ti Padre Santo A Los Que Me Has Dado Guárdalos En Tu Nombre Para Que Sean Uno Así Como Nosotros Versículo 20 Más No Ruego Solamente Por Estos Sino También Por Los Que Han De Creer En Mí Por La Palabra De Ellos Sabes Que Mi Amado Hermano Tú Estás Incluido Aquí Fue Por Ti Que Cristo Oró Aquella Noche Y Sabes Lo Que Cristo Pidió Por Ti Pidió Uno Como Tú Oh Padre En Mí Yo En Ti Que También Ellos Sean Uno En Nosotros Para Que El Mundo Crea Que Tú Me En En La Gloria Que Me Diste Yo Les He Dado Para Que Sean Uno Así Como Nosotros Somos Uno Yo En Ellos Tú En Mí Para Que Sean Perfectos En Unidad Para Que El Mundo Conozca Que Tú Me En Y Que Y Que Los Has Amado A Ellos Como También A Mí Me Has Amado Wow Wow Hermanos Lo Que El Señor Está Diciendo Aquí Es Que El Mundo Debe Ver Tal Unidad Tal Amor Entre Nosotros Que Sean Llevados A Ver Que Hay Algo Poco Común En Este Pueblo Algo Extraño Nosotros Vivimos En Un Mundo Lleno De Barreras Nosotros Vivimos En Un Mundo Profundamente Dividido Los Hombres Se Han Encargados De Levantar Grandes Paredes Que Nos Separan Unos De Otros Barreras Sociales Barreras Económicas Barreras Raciales Étnicas Educacionales Pero Eso Es Precisamente Lo Que Hace Que La Unidad De Los Cristianos Sea Un Argumento Tan Poderoso A Favor Del Evangelio En Medio De Todas Esas Luchas En Medio De Todos Esos Conflictos La Unidad De La Iglesia No Puede Pasar Desapercibida El Problema Es Que Satanás Sabe Eso Satanás Lo Sabe Satanás Sabe Lo Que Significa El Poder Que Significa Una Iglesia Unida Una Iglesia Trabajando En Armonía Él Lo Sabe Él Sabe Cuán Saludable Puede Llegar A Ser Esa Iglesia Él Sabe El Poderoso Testimonio Que Esa Iglesia Será Para El Mundo Del Poder De La Gloria De Cristo Por Eso Él Va Intentar Con Todos Sus Métodos Infernales De Socavar De Destruir La Unidad Y La Armonía Entre Los Hermanos Pero Sabes Que Él No Puede Hacer Eso Sin Nuestro Consentimiento Queridos Hermanos Todos Los Creyentes Ya Somos Uno En Cristo Ya Somos Uno En Cristo Y Tenemos En La Mano Los Recursos Que Necesitamos Para Seguir Siendo Uno En Una Medida Cada Vez Más Creciente A pesar De Las Diferencias De Criterio Que Podamos Tener En Asuntos Secundarios Y A pesar De Los Conflictos Y Dificultades Que Seguramente Surgirán Entre Nosotros Porque El Pecado Todavía Mora En Nuestro Corazón De Hecho Hermanos Saben Algo Hay Personas Que Le Huyen A Los Conflictos Miren Es Imposible Estar En Una Iglesia Más De Un Año Sin Un Año Sin Haber Tenido Conflicto Con Alguien Eso Es Prácticamente Imposible Y Si Tú Tienes Cinco Años Diez Años Quince Años Seguro Que Tienes Varios Expedientes Me Voy De Aquí Yo No Quiero Que La Gente Me Siga Viendo De Cierta Manera Sabes Algo Hermano Mío Hermana Mía Dios Está Usando Esos Mismos Conflictos Para Pulirte Esos Conflictos Están Allí Y La Biblia Nos Da Principios Para Eso Esos Conflictos Están Allí Sabes Para Qué Porque Dios Usa Esos Conflictos Para Que Nosotros Formemos El Fruto Del Espíritu Tomen Yo Yo Le He Dicho Varias Veces Tomen El Fruto Del Espíritu Cualquier Característica Del Fruto Del Espíritu Todos Implican Problemas El Fruto Del Espíritu Es Amor Amor A Quien Al Hermano Buena Gente Que Siempre Te Saluda Que Te Sirve El Fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Gozo Cuando Yo Tengo Buena Salud Un Buen Carro Una No Eso No Es El Fruto Del Espíritu Porque Hasta El Mundo Se Goza En Eso El Fruto Del Espíritu Es Amor Cuando Todas Las Circunstancias A Tu Alrededor Te Moverían A No Amar Gozo Cuando Todos Los Problemas Que Hay Y Circunstancias Difíciles En Tu Vida Te Pueden Llevar A No Tener Gozo Gozo Paciencia Bondad Fe Mansedumbre Dominio Termino Nosotros Demostramos Al Mundo Que Hemos Sido Transformados No Primariamente Porque Memorizamos Versículos Bíblicos O Porque Oramos Antes De Cada Comida O Porque Ofrendamos Una Porción De Nuestros Ingresos Y Escuchamos Emisoras Cristianas Sino Porque Mostramos Una Disposición Creciente A Entregarnos Perdonar Y A Amar A Pecadores Como Nosotros Y Luego Sigue Diciendo Ni Tú Ni Yo Podemos Mostrar Amor O Gozo O Paz O Paciencia O Bondad Viviendo Solos En Una Isla No Nosotros Mostramos Todo Eso Cuando Las Personas A La Que Nos Hemos Comprometido Amar Nos Dan Buenas Razones Para Dejar De Amarlas Y Aún Así Las Amamos A Pesar De Todo Ese Es El Fruto Del Espíritu O Que El Señor Nos Ayude Por La Gracia De Su Espíritu No Solo Evitar Divisiones En Medio Nuestro Es a Promover La Unidad Es a Promover La Unidad En Este Cuerpo Local En El Que Dios Nos Ha Colocado Solo De Ese Modo Nuestro Testimonio Ante El Mundo Será Creíble Nuestras Almas Serán Fortalecidas Y Edificadas Y Sobre Todo El Bendito Y Grande Nombre De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Será Ampliamente Glorificado Glorificado